Un poquito está bien, pero ponerse toda la cara no sé cómo me sentiría yo. Yo estoy de acuerdo contigo, un poquito está bien y en ciertas ocasiones pues quizás es justificable, pero yo no creería que es una cosa o una rutina de todos los días de estarse maquillando o de estarse poniendo excesivamente productos para el cuidado de la piel. Dios mío, primero quiero preguntarle a la audiencia, ¿ustedes están de acuerdo con maquillaje para niñas, sí o no? No, yo sí, ya les voy a explicar por qué. Yo siento, esto de Sephora Kids yo sé que es alarmante imaginarse que una niña de 10 años tiene un maquillaje como el que nosotros estamos usando hoy, pero... O un tratamiento de cuidado de la piel. Pero yo veo es así, ¿cuál es el problema? El problema es que las niñas cada vez quieren usar o tienen más alcance a este tipo de productos que tienen altos químicos, sí o no. Y los tengo yo en mi casa, los tienes tú y los tenemos todas. ¿Cuál es la solución? Crear un departamento para niñas. Entonces las niñas van a poder tener acceso a productos que sean aptos para ellas. Yo no le veo ningún problema, sin embargo, mi mamá nunca me dejó usar maquillaje cuando estaba pequeña. No. Nunca. Pero oye. Mi primer maquillaje lo usé para una sesión de fotos como a los 15 años y fue como un polvito y un brillito y hasta ahí. Mira, eso es bueno y es malo. A ver. Si tú quieres saber si tu hija está creciendo bien a los 3 años, ella comienza a imitarte y quieren hacer todo lo que mamá hace. Se ponen unos tacos que se caen y se pintan. Ok, eso es bonito, se está identificando con su mamá, eso es bueno, pero yo creo que no podemos seguirle dañando la niñez a los niños, valga la redundancia. O sea, los niños también tienen que jugar, tienen que tener muñecas, porque cada edad tiene su encanto y se necesita vivir plenamente. Claro, pero el maquillaje lo hemos tenido todas, doctora Nancy, desde que estamos pequeñas. Bueno, yo aquí maquillamos a las muñecas también, les cambiamos la ropa, les ponemos botas, les cambiamos el pelo, les hacemos trenzas. Pero no, que te metí a ti ahorita comprando cosas ahí. Doctora, ¿cuál es esa línea delgada entre enseñar como padre a tu hijo a amarse, a cuidar su cuerpo, su piel, y esa línea de fomentarles ese tema de la importancia del aspecto físico que después les puede generar bajo tu estima? Bulimia y de todo. Y hasta inseguridad. ¿Cuál es esa línea? ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que tratarlos como niños y llevarlos a cosas que hacen los niños, que si un día se quiere pintar, está bien, pero si vive metida en Sephora, hay anuncios gratis, poniéndose cosas y cogiendo dinero que quiero comprar, eso no es normal, eso lo hace uno. Yo me acuerdo que cuando pequeña, yo trabajaba en Sábado Gigante con don Francisco, y desde muy pequeñita, a los cuatro años, ya mi mamá me maquillaba, me ponía mi blush, me ponía mascara, me ponía mi boquita. Yo me acuerdo que también me ponía las uñitas que venían como con el dedo entero, y una andalla de que por todos lados así, o sea, yo me sentía muy coqueta, muy fabulosa, pero yo tenía una visión de que yo quería ser famosa, yo quería ser como Don Asom, yo tenía como Celia Cruz, era mi sueño. Entiendo que ya la televisión tal vez no tiene el mismo impacto, y ahora lo es las redes sociales. Un poquito está bien, pero ponerse toda la cara, no sé cómo me sentiría yo. Yo estoy de acuerdo contigo, un poquito está bien, y en ciertas ocasiones, pues quizás es justificable, pero yo no creería que es una cosa o una rutina de todos los días, de estarse maquillando, o de estarse poniendo excesivamente productos para el cuidado de la piel. Yo creo que como por ejemplo para Laia, nosotros tenemos como la rutina de bañarnos, lavarnos la boca, ponernos crema en el cuerpo, porque me parece que hay que hidratar el cuerpo en cualquier edad, y eso es una rutina que los niños van aprendiendo desde que uno es chiquito. Es algo, me parece que es un poco lógico, yo le tengo unos productos que son dedicados para niños, que no tienen cosas cancerígenas ni químicas, que son para el uso de ella. Ella tiene un face wash, ella tiene una crema hidratante, y ella usa un bálsamo de labios. Ok, chulo. Entonces, ¿sabes qué? Claro, bueno. Entonces, es simplemente estar un poco más despierto y no causarle inseguridad a mi hija, lo lindo, se lleva desde el corazón. ¿Sabes qué? No es solamente la parte física. Bálsamo de Aguilar . Díaz, 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 Díaz. Díaz, 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 Díaz. Díaz, Díaz. Gracias por ver el video.